No hubo acuerdo para atacar a Siria. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas analizaron el borrador sobre Siria que presentó el Reino Unido y que propone el uso de la fuerza en ese país. El encuentro entre los Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido concluyó sin avances y simplemente se acordó que el documento se enviaría a cada país para consideración de cada gobierno. Este miércoles, el gobierno sirio presentó ante la ONU pruebas que vinculan a los opositores armados con el ataque químico de hace una semana que provocó la muerte de más de mil personas. Neuquén, un grupo de manifestantes que se opone al acuerdo entre YPF y Chevron se enfrentó con la policía que reprimió con gases lacrimógenos. La protesta fue en la puerta de la legislatura local donde en este momento se está tratando el acuerdo entre la estatal argentina y la compañía norteamericana. Después de la primera jornada de audiencia por la ley de medios que continuará mañana a las 10, esto dijo Martín Sabatella, titular del AFSCA. Estamos defendiendo el futuro, estamos defendiendo nuestra democracia, estamos defendiendo la esperanza de tener una comunicación para todos y todas y no para una parte. Esta ley es resistida por quienes construyeron un poder económico muy fuerte. Cuando hablamos del grupo Clarín, no se habla de él porque esta ley está hecha específicamente para un grupo. Se habla del grupo Clarín porque es el que más excedido está de los límites de la ley. Se habla del grupo Clarín porque es ese gigante tomatodo que no deja que el resto exista. Se habla del grupo Clarín además porque utiliza este poder económico, mediático, como lo hizo durante décadas, para condicionar la democracia, para extorsionar a los poderes públicos, porque quieren definir el rumbo del país, porque quieren hacer lo que hacían históricamente, porque estaban acostumbrados a llamar por teléfono a presidentes, gobernadores, intendentes, senadores, diputados y decirles lo que tenían que hacer. Y eso es lo que no se bancan, no se bancan, no mandar más. En la provincia de Corrientes, el Frente para la Victoria acusó al gobernador Colombi de querer forzar un golpe institucional. Es deber del Poder Judicial echar paños fríos para que las cosas puedan hacerse. Porque tiene que entender de una vez por todas que la democracia no es solamente el voto ni las elecciones, sino es la razón y el respeto a las minorías. No hay que tener miedo, yo se lo expreso claramente a cada uno de los correntinos y le digo al gobernador que deje que el pueblo elije, que deje que el proceso electoral sea transparente y que miremos hacia el futuro una provincia de igualdad, de equidad, de transparencia, de paz institucional y de trabajo diario para resolver los problemas que hoy los correntinos tienen. El cielo está despejado en Buenos Aires, la temperatura es de 19 grados ocho décimas, la humedad del 26%. Esto es Visión 7, 3 minutos.